Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Hellblade Espero que esta sea la última semana de esta campaña Y ya solo me quedaba ir a buscar otro símbolo Una M Pero por lo que veo Ah, pues es aquí Ah, ya la vi A ver, acércate y préndela Tal vez no Ah, no es que tengo que prender la otra Ok No, me van a matar Así hago Es que entonces aquí como lo voy a hacer No es como que tengo un arco para Porque esta aquí si me queda claro que tengo que prenderla aquí Y tengo que prender esa Pero de ese lado no veo una antorcha o algo por el estilo Que me sirva para Para este No, es que no hay nada Tiene que haber alguna forma Pero No la puedo aventar A ver, chica arriba Está neta O sea, ni siquiera esto me está tocando el agua Y si ni siquiera me está tocando el agua Dime como coño se va a apagar la La antorcha Es que si mínimo Viera alguna otra luz Allá adentro pues podría correr para ese lado Pero no veo como que hay una luz allá adentro Tiene que haber alguna otra forma Regresate tantito No, no puedo ir por ahí Ah, ya entendí Ok, ya les capte Ok, estamos bien Lo único que necesito Vuelvete a meter Es meterme Y enseguida Venirme corriendo para acá Y prender ahí Luego, luego La La antorcha Así que inmediatamente Que me meta Corriéndole para la derecha Vamos Correse No, corre, 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 corre Ahí está A fuerzas Ahora sí, préndela Si no está tan complicado Pero Ahí está la M conseguir No, corre, corre Así que Ac 170 A la нуть ajá, ya me cuenta como que la abrí no pero pues por ende ya me la debería de contar el juego como que ya encontré este el símbolo pero por qué no a lo mejor tengo que hacerlo desde adentro a ver órale a ver dónde me aparece el simbolito es que pues ya me lo debería de contar el juego pero por qué no a ver a lo mejor no me ha contado como que ahí está no me lo había contado como que ya lo había agarrado ahí está ya ahora sí ya a lo mejor no me ha contado como que la de la boca del ánimo a tender guiante la clima en el mundo El mundo es tan blanco. El más tiempo que se ha convertido, el más que se ha convencido que no hay nada más allá de su reach. ¿Cómo que nos separa de lo que nos preocupa? Sigurd's nuevo poder de poder escuchar el perro. Y ellos dicen... Sigurd debería comer el corazón mismo. Rayan quiere el oro de Fafnir. Sigurd debería matar a Rayan antes de que Rayan lo matara. Sigurd debería encontrar a Brynhild, la valkyrie, que dorme en un enchantado sueño. Sigurd le pide a los perros de Pais. Él mató a Rayan, comió el corazón de Fafnir. A ver si no me arrepiento de estar escuchando la historia. Y él embarca en una nueva quest. Para viajar a Hinderfell. Y encontrar a Brynhild, la valkyrie. Vámonos. Ya se está apagando. Ya se está apagando. Ay, güey. Sonido. Caminos. Cuando se está apagando, Ya se está apagando. Sí. I'm coming for you Apúrate, apúrate Dillian, I see you The beast has Dillian No You're not taking me from me I won't accept you I won't smell you No You betrayed your death I'm leaving with him You turned your back on me That is what Dillian I won't accept you You have to fight, fight Fight for Dillian Come to my shadow How the hell am I going to kill you No shit No I can't do anything ¿Qué coño le tengo que dar entonces? Si no le puedo hacer daño ¡Vamos! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡No veo nada! ¡Muevete! Estás respirando en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Está bien? Están ganando. ¡Párate! No, ya me mato. Me lleva. ¡No! ¡Vamos! Defend yourself! Ese es el que no veo no mames ¡Suscríbete al canal! ¡Ya muérete puto perro! ¿Otra vez esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Párate, párate Senua! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Suscríbete! 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 But believe this, it is my mission to make you hate, to fade the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. It is out there, and we are in the level of this land. All this time I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. No me sigo. El brazo se le siguió subiendo la marca, si no me habían matado, si no me mataron en la cinemática le subió toda la marca oscura en el brazo. El brazo se le siguió subiendo la marca. 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 ¿Es para allá o es para acá? Hela es tan poderosa Lo que he visto es por allá, pero primero voy a ir de este lado Primero va a ser un marido de tres años Luego, la gente se convierte en el mismo Los hermanos se luchan a la muerte Y la gente se olvidará de lo que a su familia Los tiempos serán difíciles Los asuntos serán grandes Serán una época de axas y armas El viento irá a través de las escuelas abandonadas Los gatos irán a través de los niños El mundo irá a la tierra Ah, bueno Ah, ya vi Entonces más si tenía que venir para acá primero Ah, que tiene que ser por aquí Ahí está Ahí está Los otros supongo que me tendré que ir a otro lugar, ¿no? Para poder este... Poner los... Los otros lados del puente Sí, ya sabía Aquí me van a salir con... No podían simple y sencillamente ya dejarme pasar A ver Vamos a chingarnos primero a este güey Y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!